Les voy a contar brevemente porque estoy en el Frente Renovador. No me sentía contenido en el radicalismo y lo hablé con muchos amigos. Y cuesta tomar una decisión. Yo soy radical en toda la vida. El radicalismo a mí me dio la posibilidad de ocupar todos los cargos, todos. Pero hoy no hay liderazgo, no lo hay. Y hay un grupo de dirigentes que quieren resolver en nombre de todos. Eso no va más. Por eso yo les quiero decir algo. Me acerqué a hablar con quien yo creo humildemente que va a ser el próximo presidente de los argentinos, Sergio Massa. No tengo ninguna duda. Y lo hice a través de su esposa, de Malena. ¿Saben por qué? Porque acá, para sentir la política, hay que ponerle mucha pasión. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Y por último, y Adrián lo sabe, además que quizás pasa ya que algunos no lo sepan. Adrián es de origen radical. Y yo, Adrián, lo voy a acompañar porque necesitamos que Vicente López vuelva a gobernar la honestidad. Muchísimas gracias.